hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de disonables la edición definitiva y vamos ahora a jugar al segundo y último dlc bueno el tercero pero si hablamos de historia solamente dos dlc verdad porque hay un tercero y pero son como desafío la cosa es que vamos a jugar este segundo y último dlc que tiene el disonables verdad la edición definitiva que vienen estos tres dlc viene totalmente completo no hace falta comprarlo aparte por separado por decirlo así pero la cosa es que este dlc es la secuela de lo que pasó en el anterior dlc que jugamos y bueno con el mismo protagonista verdad que es lo que va a pasar después creo yo que tiene como como decirlo así una historia alternativa tengo entendido si es que no me equivoco de lo que pasó después de que este protagonista atacara o fue atacado por corvo verdad acuérdense que bueno al menos yo en la campaña que estaba haciendo me enfrenté con él con la campaña principal y lo dejamos vivo al final estaba mal herido pero la cosa es que dejó de hacer misiones objetivos cosas que tendría que hacer después porque después no sabemos lo que pasó después va a dar la redundancia y bueno en este dlc va a cambiar un poco va a haber una historia totalmente alternativo pero bueno ahí veremos qué es lo que va a pasar con esta historia que va a pasar después del dlc que jugamos anteriormente y bueno este dlc se llama disonables la bruja de brimor si no no lo dije mal tradúzcanmelo ustedes si se lo dije bien o mal vale entonces vamos entonces a jugar una partida estoy repitiendo la palabra muy seguido perdónenme y bueno aquí dice se ha encontrado una partida guardada de puñales de un bar verdad que en la anterior del sé que jugamos pues a tu progreso en las brujas de brimor recuperar a tu equipo y tus poderes que por eso quiere usar caus elevados el caso elevado me imagino que se refiere lo que pasó después con el anterior dlc que bueno el final y como decirlo creo yo que elegí el final malo o final alternativo no sé llámalo como quiera no elegí un final que aquí ha estado favoreciendo el final bueno por decirlo así así que va a causar un efecto en este dlc y más o menos que lo que va a pasar después verdad así que vamos a elegir que ha elevado porque también tengo toda la habilidad de que he dejado ya de la última parte el puñado de un bar verdad para no empezar así de cero por decirlo así así que me elegí causa elevado nueva partida no sé qué pasará realmente no caso ni un efecto creo yo creo ahí ya tengo parte de información de eso pero en causa elevado sí así que me elegiré este elegido usar por eso que ha elevado el puñado de tumba y las brujas de primbor continuar sí vale ya que está el tema de la dificultad un reto me habrá dado los enemigos infligen más daño y poseen sentido muy agudo más con el normal normal o sea el veterano me dice casi que quizá no lo hice muy bien el anterior dlc pero vemos qué pasa con esto muy bien vamos a empezar a este último dlc de disonores vamos allá lleva intranquilo desde que asesinaste a la emperatriz y es a mí calwin y ayudante a sujetar a su hija emily lo sabía ese cabrón de ojos negros sabía que tras hundir mi acero en el corazón de la emperatriz y entregar a su hija a los hombres de lo regente todo se vendría abajo aún así vio cómo lo hacía y ahora el mundo ha enloquecido la peste la sola la ciudad la corrupción la pudre un asesino recorre las calles de noche en busca de venganza los decanos han atacado mi escondite del barrio ha negado y me enfrento en un extraño duelo por el destino del imperio a una bruja loca llamada de la ilha podría decir que era mi castigo pero sé que el mundo no castiga a los malditos aceptamos las consecuencias de nuestras decisiones el resto es vacío no será porque no me avisaron hace meses que maté a la emperatriz pero parece que hace sólo segundos que la oía gritar el nombre de su hija emily a corvo le cambié el rostro por la impresión y en mi cabeza escucho la risa del forastero vienes a saldar nuestra deuda has pensado que quizá merecías perder a tu emperatriz que un hombre superior la mató mientras tú mirabas al helado vamos corvo demuestra que me equivoco me voy a empezar el tiro contra él oh desapareció oh oh e oh ¿Qué? ¿Yo? Mierda Tomás, ya ha regresado con la información solicitada Está esperando abajo Vaya Habla con Tomás para que te informe Eso no fue un sueño, eh Lo que pasó con la campaña principal ¿Verdad? Mira Ligotes Más ligotes Ni una nota Este es largo, así que póngale pausa a lo que quieran leer, ¿ok? No sé si realmente Eh... Pasó Con la campaña principal del juego O Son las consecuencias que Sacar, entre comillas, el final malo Del DLC anterior Una de dos Ahí es donde estoy un poco confuso Ahí sí que estoy un poco confuso en eso Pero bueno Ahí corríganme ustedes Pero hice una buena pelea ahí Pero igual me derrotó Apenas me había hecho daño Pero igual Las notas son bastante largas Así que Pongo le pausa a lo que quieran leer Creo que es lo que pasó anteriormente Y bueno Estamos aquí en el mismo lugar donde Peleron es todo La campaña principal Y aquí me acuerdo perfectamente A ver Vale Vale Ahm No, era Poderes Sí Tenemos Los mismos poderes De... De lo que dejamos la campaña O sea, del DLC anterior Agilidad nivel 1 Vitalidad nivel 1 ¿Verdad? Visual de vacío Y también el tema del asesino Talimanes 6 Tenemos unos ciertos Sí Los asesinos invocan e infligen más daño En vacío te da todavía más salud Esto... Yo diría que esto también Te mueve ligeramente más rápido Y lleva cadáveres Aumenta velocidad si tiene el alma guardada Ligiene la hermana un poco más rápido Ligeramente A matar rata recibe algo de adrenalina Entrangula más rápido Los salud máximos aumentan ligeramente Luego recuperar mayor cantidad de munición Me quedan dos, ¿no es cierto? A matar rata recibe... Ligiene la hermana un poco más rápido Aumenta tu velocidad si tiene el alma guardada Te mueve ligeramente más rápido Y lleva cadáveres Los asesinos invocan e infligen más daño Por ahora Voy a dejar ese ahí Te mueve ligeramente más rápido Y lleva cadáveres Aumenta velocidad si tiene el alma guardada Reagina la hermana más rápido A matar ratas Tu salud máximos aumenta ligeramente Luego recupera mayor cantidad de munición Este Muy bien Tenemos animales la misma cantidad Y tenemos dos cienfrenos Ok Vale Creo que tomamos todo aquí Aquí están nuestros hombres Con todos mis respetos Daud Creo que no es muy seguro Dejar a los decanos Encerrados en la refinería Las cosas han cambiado Saben dónde encontrarnos Ahora deben tenernos miedo Esperemos que sea así Tomás Oh mira Reúne el plano Para desbloquear Nueva mejor equipa Comienza la siguiente misión Perfecto Para nos Te quedaría de No sé cuánto Perfecto Pasaje de una hora Volvido a mantenerse Sobre rituales Sobre naturales Se dice que no debería Machando las manos A combatir A la fuerza del vacío Mi estudio ha sido tachado De heréticos Por mis hermanos Pero la recompensa Ha sido inestimable He logrado aprovechar La misma energía Empleada por el forastero Y su desagradable Es grave Seguidora Aunque evitando Que me corrompa Reescriben Un doble método En el siguiente texto Lesión dado Que la manzana Poderes del forastero Utiliza las canes vivas Como conducto Podemos evitar que ha contaminado Usando las canes de otros Contención A usar canales y borregas Podemos Barreras Podemos concentrar Esa energía del vacío En estado puro Contegiéndola De la perversa Perspectiva Del forastero Aquí está El equipo Tomás ha completado su batida Cuando hayas hablado con él Te contaré noticias Que me han llegado De la prisión Vale Mira las imágenes Bueno De cartel De Mira quien estaba haciendo ello Muy bien Póngale No Nunca había avanzado De edad Juro Y porjuro Que su hermano Se la había llevado Los balleneros Una conocida banda Relacionada Con el individuo Llamado Dawn Según Peter Morfitt Su hermano Radosh Se sentía orgulloso De trabajar Con el grupo De ciudadanos Responsables Del jefe real De espionaje Y no se avergonzaba Lo mínimo De informar De lo que Percibía Como negocio turbio De sus rivales En la lanja De pescado Pero eso Podría haber sido El rey De sus problemas El sexto día Del mes La hoguera Radosh Rumpió En caso De Peter Pálido Represa Del pánico Afirmación Que lo perseguía En grupo Refinado Con traje De cuero Y mascarilla Para vapores De la que Usan los hombres Que trabajan En la fábrica De aceite De ballena Peter Le ofreció Cena de bebida Y lo mandó A su casa Más adelante Esa misma noche Tras la cual No se volvió A saber De Rodal Radosh Perdón Cercono La Juega del Sur Es bien conocida Por su calidad Viento Su comida picante Y su playa Interminable Mientras la ciudad De Kuleros Recibe El gran grueso De los viajeros Procedente De las demás Islas Karnalca En el extremo Mediano Del mundo Conocido Es el lugar Preferido Entre la élite Del imperio Se dice que Un mes Descansando Bajo el sol De la playa De Cercono O en uno De sus Adias Rurales Puede recurrir La mayoría De los males Los viajeros Vuelven con recetas Y estilo de sur Y los vele Que todos los nativos De Cercono Aprenden De su juventud Son muy populares En Cristo Por su sexualidad Copiado por la Aristocracia La capital Dumba El único problema Persistente Es el cuando Se encuentra En la serie Minuscula Isla Isla Que se extiende Se extiende Desde la isla Principal Hacia el este Desde hace Generaciones Este archipiálago Ha servido Refugio Para piratar Que asalta Mezcaderas Que circulan Entre las islas Y más Reciente Ahí va a atacar El ballenero Que vuelve cargado Con grandes reservas De aceite Acuérdense Que las ballenas Son como El combustible De este universo De dishonores Ok Déjenme Darme un paseo A ver si Encuentro Otra cosita Vamos a usar Esto por ahora Nos encontramos Mira A ver Usamos La llave Excelente Aquí más Que lo nuestro ¿No? Si Corvo viene A por nosotros Dao Y lo único Que quiere Es derramar sangre Ya me encargaré Yo de eso Cuando llegue El momento Si es que llega Vale O sea Ya el Corvo Lo están cazando Ya Estamos en esa Mima línea De tiempo Lo que pasó Después Los talismales De hueso Corrompidos Son potentes Talismales Que tienen un precio Para actualizarlos Igual que con los normales Escucha la canción Que emite usar el poder De visión de vacío Equípate con ello En la pestaña Talismales Del diario Muy bien Tenemos siete Pero Estamos Por ahora Llenos temas Del espacio Talismales Hiciste bien Esa bruja Tenía que morir Yo te gustaría Compartir tan bien Como esa bruja Muy bien Este es largo Así que Pongale causa Dicen que no mató A Rothwile Se está ablandando Daud Rothwile No va a volver De momento Deberías preocuparte Más por tu estado De forma Si piensas Que me estoy Ablandando Pásate por mi oficina Cuando quieras Trae una espada Váyanse Váyanse nomás Muy bien Daud Buena respuesta ¿Hay más Talismales? Vale Por acá no he venido Hacer prisioneros Es precisamente De lo que te estoy Hablando No tienes que Recordármelo Los tecanos Nos encontraron Por culpa de Billy No de Daud Daud Debió darse cuenta Y ahora Brujas Ya no es el hombre Que era Calla Vas a conseguir Que nos maten A ver A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Siempre alerta ¿Verdad? ¿Salimos pronto Para Brickmore? Tienes miedo ¿No? Brujas Río arriba Traidores En las filas Y luego Está Daud Que ha matado A su propia Aprendiz Mejor asesina De lo que tú Serás en la vida Yo también Lo tendría Debería que Era su aprendiz Y bueno La mató ¿Eh? O la matamos No nos dio Otra opción Normalmente No recuerdo Exactamente Si Teníamos la opción De no hacerlo La verdad Para serle sincero No me acuerdo Que pasó Un tiempo Igual Debo ser Del ese Después Esperemos Que sea Otra runa Que suene Mientras estamos Fuera Esto aguantará De todo menos Un cañonazo Esperemos Que no se ponga Tan feo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Aquí está la maldita runa Creo que encontramos Todo Lo que hay oculto Muy bien Tenemos dos runas No es malo Con el comienzo Así que vamos a hablar Con Thomas Que realmente Me ha estado dando Vuelta y vuelta Y me voy a hablar Con él He encontrado A Lizzie Stride Aunque va a ser Un poco complicado Que nos preste su barco Está en Coldridge Por lo que dicen Que ha hecho Puede que se pase Mil años encerrada Estupendo Lizzie tiene enemigos En Coldridge Si lo hacemos bien Nos suplicará Hacer negocios Con nosotros ¿Ya estás listo? O mejor espera Espera un segundo A tu disposición Espera un segundo Esto no lo leímos ¿Eh? Ahora sí que sí Ahora sí campeón ¿Es hora de irnos? Ahora sí Muy bien Muy muy bien Sé de venganza He encontrado Mira encontramos Todos menos Santuario del Foraster Hallado Que eso yo creo Que no estaba Creo Pero bien Empezamos bien Vamos al tiro No más Al tiro Al tiro digo A la siguiente misión Prisión de Combrie Mira ¿Dónde empezamos? Que recuerdo Necesita el barco De Lizzie Traen para llegar Hasta la fortaleza De Laila En la mansión De Brickmore Por desgracia El líder De la banda De las águilas muertas Está encerrado En la prisión De Combrie Y tiene que sacarla De allí De Laila No abandona La mansión Brickmore No tiene por qué hacerlo Lo que significa Que tendré que ir yo La mansión Está río arriba Pasada la línea De cuarentena Necesitaré un barco Llevo tiempo En los bajos fondos De Dunwall Conozco a todos Líderes de bandas Madames Oficiales corruptos Necesito a un Contrabandista De confianza Que conozca el río Es un reflejo De Dunwall O quizá De mí mismo Que después De tantos años Lizzie Stride Sea mi mejor opción Y Lizzie Stride Está en la cárcel Es buracar y loca ¿Es en serio? La piel de Dawn Puede usar tu red De espía En mercadería corrupta Para adquirir equipo Y mejoras Antes de cada misión También puede comprar Favores especiales Los favores afectará De distintas maneras Con las misiones Por ejemplo Termina acceder al hijo Del equipo Desbaneará Información secreta Vale Perdón por ese Hipo Nueva mejora Disponible Los planes encontrados Desbloquear Esta mejora Botas sigilosas Capacidad de mina Fluminante Capacidad de mina Trudora Fluminante Vale Vamos al tema De las mejoras No, espera Tenemos 1700 Llamado completo 3 Decano Ah, disfrazado Decano Ha solicitado Presencia de una De la prisión De Condre Facultad de interpretación Terminará un lugar Si usar este disfraz Engañar a la guardia De la prisión Es tiempo suficiente Para que te desquentar Excelente Un registro reciente De la prisión Para buscar Contramando Ha revelado La existencia De varios Estefactos Heréticos Una de las cuales Extraviada Sientalmente A cambio De solvón Adecuado Esto también útil La solicitó falsa Permitir a tu contacto Enviar mina Aturdidora A la prisión La llave De las armarias Almario Digo Demolicía Estará escondida Cerca Vale Tengo mis 300 Bota sigilosa Sin ninguna duda Bota sigilosa La concha Capacidad Tal y mal Es cierto También Y Tenemos 400 No más Capacidad Este tema De la capacidad Ya Recarga La galleta De mano Recarga Más rápido Capacidad De virotes Capacidad De ador Estéticos Capacidad 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 Carga Extra Y carga Extra Esto nunca vale La pena Pero bota Si quiero Es así Ah pero Espera un segundo Tenemos 2 3 4 5 Esto tengo 3 Y 6 Dale Así Vamos así Con esto Llegaré al menos A la puerta Principal Parece que tendré Que hablar Con los guardas De la puerta Muy buena La espada Estamos camuflados Tenemos traje Ya Yo creí que tenía Que llegar A X lugar Y consigue Traje Y ahí está La máscara Es genial También Las máscaras De este juego Es genial Pero de Corvo La máscara Que tiene Es mucho mejor Vale La magia Está desorientada Por la música De los decanos La magia No funcionará Vale Encuentre la runa Extraviada Consigue la llave De la madre De la munición ¿Qué pasa? Ya era hora Decano Te hemos llamado Hace horas Había un problema Con la exclusión Bien Escucha El incidente sucedió En la sala De interrogatorio Cruza el patio Y sigue recto El resto Es zona restringida ¿De acuerdo? No merodees Por ahí Ni hables Con los prisioneros No estamos aquí Para oír Tus sermones No olvides Que estás en Coltridge No en la abadía Si te hemos llamado Has ido por algo No tardaré Nada Muy bien Está desorientado Vale Y en la sala De interrogatorio ¿No podemos usar la magia? Ah, espera un segundo Se ahí Este acá El tiempo acá Y Este acá Ok Ahí está la misión En verdad Los poderes Tenemos dos ¿No es cierto? Nosotros tenemos cinco ¿Cuál era el tiempo? Este Porque si lo subo A nivel dos Detiene tiempo Por completo Durante un lazo Más breve Tú te mueves Con normalidad O sea Yo detengo el tiempo Y significa Que los Enemigos O quienes Están ahí Van a estar quietos Totalmente Creo Porque nivel uno Se mantiene En movimiento Pero Los enemigos Pero Por decirlo así Aún te ven Es que nada Yo me muevo Más rápido Y Bueno Ya sabes de lo que hablo Así que Malos recuerdo Tira el objeto Los enemigos Desprevenidos Quien no te ve Se convierte En ceniza a morir Haces copia Renanina Para desalentar Expulsiones Vultas En el cuerpo Cuerpo Vitalidad Mejora Desenación De salud Aumenta La velocidad En el movimiento Total ¿Este era de salto? Aumenta la altura De los saltos 6-7 Males salto Invoca El maestro Asesino Para que combate A tu lado Oh Este también Es útil La visión Lo tengo Nivel Máximo Si no me equivoco Si Vale Vamos así Por ahora A ver Abajo Ya Guarda Abre la puerta Hay zonas Hay zonas restringidas Que claramente No podré ir Ni otras zonas Que no Vale Es una zona restringida Por ejemplo Tienes que ir A la sala De interrogatorio Ahí es donde sucedió Si no quiero El dispositivo El dispositivo de intervinción Radial de Zócolon O poste Recordar Tener máximo cuidado De registrar El libro De los traslados De prisioneros Incluso Los temporales Aseguran De que el diario Está disponible En todo momento La garita La garita De los guardas Entre las secciones C y D Solo puede ser usado Por personal Formado Y siguiendo Los procesos Adecuados Herramienta Ver circuito Vale Que hay un circuito Ahí Esta máscara No engaña A un poste Fulminante Ah verdad Podemos Ah mira Muy bien Vale Creo que la desactivamos Se recuerda Que la prisión De Coltridge Sigue bajo Ley magia Los guardas Están autorizados A usar fuerza letal Ante cualquier Persona desconocida O no autorizada Oh mira La instalación De medidas adicionales De seguridad A largo de muro De patios De ejecución Ha terminado Resta de trabajo A la estrada El principal Seguirá Durante los próximos días Todo el empleado Debe mostrar Su identificación Hasta finalizar De las obras Toda la entrada De diario Debe contener Número de prisioneros Debe ser De destino diario Está en la grieta De los guardias Entre las secciones Seguirá No olvidéis Recordar Todos los traslados De prisioneros Cualquier fallo Se considera Una ofensa Castigable Atención La ejecución De personas Responsables De haber permitido La huida Del antiguo Lord Protector Continuará Hoy El patio De ejecución Seguirá Siendo Una zona Intringida Hasta el nuevo Viso Vale Tengo Tenemos desactivado Esto, ¿verdad? Vemos si puedo pasar Diario Si te ha desactivado Podría hacerlo ¿Tú? ¿Cómo? Primero me cargo A dos A tres Antes de que saquen Las espadas Les quito Los revólveres Se me da bien Disparar Ah, ¿sí? Soy mejor Que la mayoría De los de aquí Es así Si sigo moviéndome Puedo cargarme El resto Uno a uno Habrá mucha sangre Pero se puede hacer No sabes lo que dices Si hay una pelea Mueres seguro Cuando suele la alarma No tendrás Ninguna opción Yo Me quedaría Tranquilo Y pasaría Cuando no mire nadie Tarde lo que tarde Tienes que ir A la sala de interrogatorio A partir de aquí Solo accede el personal Sin excepciones Vale Decano Deberías estar ocupándote De la situación En la sala de interrogatorio Si, si Diario Llaves de no sé qué Otro guardián No hay nadie Haciendo la ronda Vale Me da miedo acercarme Y Justo ahí No tiene pérdida Ninguno de los guardas Que entró a interrogarla Ha salido Tendré cuidado ¿Te has enterado De que los decanos Se llevaron a Maurus Por una tontería De magia negra? Cállate Si, cállate Ok ¿Por aquí nadie Hace la ronda? Ey Animales Hueso encontrado Eh, no tenemos Espacio Si, si Tenemos espacio Sopra veloz Sigeramente más rápido Al llevar cadáveres Esto Aumenta velocidad Si tiene arma guardada Eh Le giraré la manada Un poco más tiempo Eh Logra recuperar Mayor cantidad de munición Amatarra Te recibe algo De alienarina Le giraré la manada Un poco más rápido No me establecí Si tiene arma guardada ¿Cuánto me queda? Uno Avance le giramente Más rápido Mientras Estás en modo sigilo No es tema útil Mmm No, por ahora sí No estamos bien Una vez más por acá ¿Este es otro invento De Sócolo? Es porque se escapó El Lord Protector Alguien pagó a un guarda Para que le diera una llave Por eso instalaron El sistema de interruptores ¿Y ahora tengo que memorizar Un número Y volver andando hasta aquí Para abrir una celda? ¿Por qué alguien pagó A un guarda? En la oficina Del Lord Regente Les parece bien Tendrían que pagar Más a los guardas Vale, es ahí Podré subir Me da un poco de cosa Llave de armario Diario Runa Runa extraviada ¿Qué no decías Que tenía tu hermana? ¿Vamos a sacar el arma Así o así? Vale Deja de armario ¿Qué ha pasado aquí? Mmm Da igual que eso ha sido Durante este aerogatorio Excelente Lista de prisioneros Ya de cofre Brimor ¿Está bien atada? Vale No parece gran cosa ¿Verdad? ¿Estás cómoda? Bueno Vamos allá Para empezar Me vas a decir ¿Cómo lograste entrar En Dangle Power? ¿Te dejo entrar Una de las sirvientas? ¿O fue uno de los guardas? ¿Nada? Muy bien Cabo Usa el martillo Eso es El más pequeño No sé si has sentido eso No me gustaría romper nada Vamos a intentarlo otra vez ¿Cómo entraste? Un momento ¿Has oído ese pitido? ¿Qué le está pasando en la cara? ¿Qué le está pasando en la cara? ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Dispara! 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 Parece ser responsable del ataque Con rasgue del Loth Brimbole Hace varios noches De momento No ha delatado A sus cómplices Pero lo harán En cuanto pase Por sala de interrogatorio Documentarlo todo Y enviarlo a la oficina De los regentes Asegúrese de que no se pierda Nada por el camino Los dos perderéis La cabeza Alfil Diario Llave de armario Runa extraviada Ya tenemos muchas opciones Ya Muy bien 36 minutos Realmente esta parte Está avanzando lento Pero bueno Para que nada También intentando Recordar como era el juego Que llevo igual Un tiempo igual Sin haberlo jugado Y bueno Eh Hemos cumplido Por alguna de las Misiones Acá Pero tenemos que Hacer El objetivo principal Que Es sacar de la prisión A esa Talizzi Creo que era el nombre Y bueno Ver lo que hay que hacer después Así que bien gente Me voy a despedir Le like, comentar Suscríbete Y ativar la campanita Y nos veremos En el siguiente video Chau